...que el local cayó derrotado. Olimpo no tuvo cierre y el partido se le escapó al final y terminó 70 a 68 a favor de Hispanoamericano de Río Gallegos con una nueva fecha del torneo nacional de ascenso. El aurinegro dominó gran parte del partido pese a un flojo segundo tiempo. Tuve el aporte de Christopher Smith, autor de 17 puntos. José Gutiérrez hizo 10. En el ganador, el mejor Sebastián Miñani con 18 unidades. El próximo encuentro del equipo que dirige Franco Maceratesi será el sábado a las 9 de la noche, frente a Monte Basket en el Norberto Tomás.